Quiero darles las gracias a los muchachos de Paracaidistas, de la especial a Joaquín, por haberme invitado a este evento. También quiero darles las gracias a Salvadores de A Game Over por haberse unido. Y a modo personal quiero darles las gracias a la gente del Baruno por habernos facilitado este espacio. Por esta canción de Tío, esta canción es que lo voy a decir para que la unidad se fije en mí. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Otra, otra! 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 Viene la siguiente banda, como corresponde.